...allegar a todo lo que han dicho quienes nos antecedieron, especialmente suscribimos las palabras del Sheikh Abdul Karim, las hacemos propias. Pero desde casa para la difusión del Islam, hemos tomado estos hechos como la apertura oficial de la casa al musulmán argentino. Ha quedado inaugurada la época de casa, señores. Están yendo a por nosotros, casa por casa, individuo por individuo. Por el solo pecado de decir somos musulmanes y nos oponemos a la tiranía. Porque para que haya paz, tiene que haber justicia. Y no tenemos justicia. La justicia argentina persigue en base a un anónimo. No tuvieron 10 meses para investigar desde enero hasta ahora y saber quiénes eran estos chicos que, como decimos acá en Argentina, son más buenos que el Asia atada con agua y comida. Inocentes de toda inocencia. La imagen que están creando en el colectivo del pueblo argentino contra nuestra, gracias a Dios yo pienso que les está saliendo el tiro por la culata. Tenemos aquí mensajes como el de Sergio Burstein, el de Jorge Elban, la presencia honorable de nuestros hermanos de curas de opción por los pobres en la figura del padre Ricky Carrizo. Gracias Ricky por estar con nosotros. Hemos recibido también solidaridad de todos lados. Pero denunciamos que no son los musulmanes y menos los argentinos los que quieren extrapolar el conflicto a nuestro país. Es la DAIA que ahora se ha manifestado y anunció que va a ser querellante contra nosotros, que tenemos como pasa en Palestina. Nuestras casas allanadas, nuestras tierras robadas y usurpadas, nuestros jóvenes encarcelados y los culpables somos nosotros. No señores, el Islam nos enseña a ser dignos y a resistir y a denunciar. Y es eso lo que vamos a hacer. Seguimos con el diálogo. Somos constructores del diálogo interreligioso. No simplemente partícipes. Y yo sé que van a llegar, pero todavía en lo personal estoy esperando la solidaridad de mis compañeros rabinos que todavía no han llegado. Sergio, Daniel, Ari, Fabián. Sería bueno un llamado también de solidaridad con nosotros y decir, hermano, acá estamos, porque los están persiguiendo injustamente. Muchas gracias.